¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traemos un video súper divertido. Bueno, esto es un reto. Como pueden ver, tenemos todo esto por aquí. Me acabo de cambiar y ya está. Está sucia. Es que, oigan, sí me caí. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo va el reto. Pero traeré un outfit muy perro y no me quiero ensuciar. Y el día de hoy les traigo nuevamente al invitado especial, Alexander. Voy a hacer una transición, a ver si me sale. Una, dos, tres. Acabamos de acomodar la mesa de este lado como la diadra para que puedan ver las velas bien. Porque derecha no se ve hasta cuál apagamos. Les voy a explicar un poquito en lo que Alex viene con el encendedor. Vean, este reto consiste en que yo voy a soplar y hasta la vela que apague va a ser mi castigo o mi premio. Es decir, si yo soplo y apago hasta aquí, me voy a ganar este cubo vida. Vean. Pero si yo soplo hasta acá, me va a tocar pastelazo. Déjenme, les muestro todo lo que tenemos aquí. Y en la primera vela está un huevo. Tenemos por aquí un huevo. En la segunda vela tenemos un jugo vida de manzana. En la tercera vela tenemos tajín. Este nos va a tocar una cucharada de tajín completa. En la cuarta vela, pastelazo. Vean, bien preparado. Y en la última vela va a ser el premio unos Fleming Hot. Así voy a estar poniendo cosas por ronda, así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera ronda. ¿Quién empieza? Ni siquiera has saludado, saluda. Ni siquiera has hablado ni nada. Hola. Ok. ¿Tienes práctica? Un, dos, tres, papel o tijera. Un, dos, tres, papel o tijera. Vamos a hacer. ¿Qué piensas tú? Voy a empezar yo. Es mi... ¿No? Sí, porque tú perdiste. Ah, bueno. ¿Tú perdiste? Me anda revolviendo y creo que te creo a ti. Un, dos, tres, tres, como que esta no prende. Y cinco, listo. No, hombre, si estamos como cuarenta y qué. Como treinta y nueve, cuarenta grados. Como cuarenta grados. Fíjense con las velas. Ey, esta no prendió. Pero ya está grande. Una, dos, tres. Puta madre, me te cuento el tajín. Pero que agarras cuchara de tajín y luego la garganta está irritada, no manches. Agarras tus cucharas. No, déjame, te hago una. Y luego este ya está pasado. Está como de color tamarindo. Es bien, es bien poquito. Ay, no. Una, dos. ¿Qué es esto? Son cosas... Pincha taquita bien, yo se me lo voy a chingar. ¿Qué? Bueno, ya volví a prender las velas. Prendí la... Bueno, las tres, las tres primeras. Sofía va a tomar agua porque le caló. Ahora es el turno de Alexander. Vamos a ver qué le toca. Hasta aquí cuenta. Igual, hasta aquí. Ah, yo quedé otra vez. No, no se puede, no se puede dar chingada. Pues apague todas. No, pero eso está donde termine. La primera. Y si ya está prendida, ya mamás es aquí. Ustedes están los tíos. Ni modo, ahorita va a ver si es cierto que no cala. ¿Quieres escuchar? A mí me va a calar porque no me va a dar la garganta. Por eso. A mí también me va a calar. A mí también me caló. Yo también tengo las anginas bien pesadas. Vamos a ver si no es pura salva. Ten cuidado, Carlos. Una, dos, tres. ¿Vos? ¿Vas a ver si no? No. ¿Vas a ver si no? Rato cumplido. Segunda ronda. Huevo, jugo, pastelazo, fleming code y mayonesa. Es mi turno. Ay, por favor, que me toquen los fleming code. Se me tocan demasiado con limón. ¿Y los otros los vas a comer todos? No, los único que te los quedas, pues es como un premio. Una, dos, tres. ¿Y el qué hora ni? ¿Nada? Ah, ya sé, ya sé. Es que en la junta siempre voy a dar un premio porque es cuando lo sacas todo. ¿Está usted chingando a la mayonesa? ¡Hostia! ¡Nada! No, pues ni pedo más. Tocas que fijarme por la mayonesa, pero vamos a... ¿Te traigo algo o qué? Sí, porque no me toquen. No, vaya, no. Está madre. Ay, caras, es que me da muy bien. Yo te lo veía muy bien. A mí también, yo por eso te decía que no ahorita. Así nada más. Me está dando asco a mí. ¡Ya! Porque me da el estómago, güey. Es que a mí también me da asco, por eso te digo. Si quieres, quítale un poquito porque a mí también me da asco. Porque el chingue es un guamo y tal que me está dando asco. Una, dos. Es que no, no, no pone nada asco. Pásate ya. No, porque si te apresa la nariz, no sabe nada. O sea, pero que no te hagas ya. Nada más, pásatelo rápido. Sí, ya sé. Una, dos, tres. Es que estás ahí bien fiel, porque fuera la Mark Corbyn. Hola, ¿qué más? Una, dos, tres. Una, dos, tres. No, 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 no. Tercera ronda. Para que sea más, para apagar todas, vean. Unas Sprinkles y unos Chetos Fleming Hot. Ah, si nos quita la mayonesa, lo que vaya a tocar, lo que hay que quitar. Sí, lo que vaya a tocar. Voy a poner la mayonesa Chokis, pero no sé dónde. El huevo ya hay que ponerlo aquí ya, que le toque el huevo, se va bien. Primer lugar, el jugo vida. Segundo lugar, la Chokis. Tercer lugar, el pastelazo que tanto anhelo dárselo a Alexander bien recio. Cuarto lugar, el huevo. Y este huevo no va tomado, va en la cabeza estrellado. Y el premio Sprinkles y Fleming Hot. Mi error de ahorita fue haber puesto la mayonesa en el último. Eso no se hace porque siempre al final debe ser un premio bueno. Yo hubiera preferido, si me hubiera tocado la mayonesa, se me hubiera preferido un huevo, neta. Yo también, porque el huevo no sabe nada, al menos, ¿verdad? No, esto lo pasa y... Está viendo, no se pasa solo. Tres. ¡Puta, el pastelazo me tocó! Lo manifiesté. Manifiesten cosas. Muy interesante. Sí, pero es que hiciste que ese huevo y volvió a prender otra vez. Sí, parecía de las pinches velas mágicas de cumpleaños que le pagabas y se apagabas y se volvió a prender, ¿te acuerdas? Y como Alex está ahí todavía en el suelo, se lo voy a poner mejor de este lado, ¿verdad? Sí. No va a ser la de mal que te salga el día siguiente más grande. Ay, no. Estos días sufrimos bastante. Alex se ponía en mal humor porque traía el ojo así, vean. Una, dos, tres. Sí, me dolió, sabía. ¿Te dolió? Perdona, mi amor. De acá a tu comecho, si antes sí me dolió porque pegaste toda la mano así. Ay, perdón. Sabes de que me ha recordado este video. Ok. El de tag del novio. Dos, tres. No, hombre, me tocó paselazo. ¿Le pongo más o así? Así, yo le puse más ahorita. Ay, no, de verdad que no te cargas. Eres el karma. Y yo no tengo ningún orzuelo. Te lo pongo así de frente. Una, dos. Pero volteate. Que no me vas a ahogar, ¿eh? Ay, vamos a hacer como están los cachetados. Oigan, estábamos viendo esos videos, ¿verdad? ¿De qué son? ¿Concursos? De, concurso es bueno, como, o sea, que concurso es cachetado, ¿verdad? O sea, de que unos gordos. ¡Pum! Mira al otro. O sea, como que este se noquea, o no se va. ¿Qué? Ay, Dios, como que se me metió la boca. Dejame irme la boca. Así me lo voy a dejar yo, pero nada más. Y el de tag del novio, un vato así, una carota hinchada. Así como que normal. Y aquí una pinche bolota. Digo, no manches, Diego, Sofía. ¿Cómo pueden hacer eso, va? Se va a meter el pastelazo por esta vez. Y se va a poner, oigan, como ya no tenemos salsa picante, ni mucho menos, o muy chile serrano, va al siguiente. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Pues sí. Oye, si me está escurriendo esto, me voy a limpiar. Vean lo que vamos a hacer. Va a ser mascarilla de sinifibra, ¿vean esto? Qué perro asco, parece mierda de caballo. Una, dos, tres. ¡Ah, la choquiste, la ganaste! Y me decía, ¿la huevo, la mascarilla? Yo pensé que era un huevo. No, hombre. Es como este se va a fingir, el huevo. De suerte, la sandía. Yo también. Con las choquies para que me compartas. Los dos por acá. Sí. Vamos a la séptima ronda y no vamos a cambiar ningún producto, solamente intercambiamos. Ahora está la sinifibra en vez del pastelazo. Y están estos chetos torciditos de queso, ¿no? ¿De queso? De queso, vamos a ver qué pedazo. Voy a agarrarme esos sprinkles, ¿no? ¿No me lo vas a ganar tú? Una, dos, tres. Le cubrí el huevo. No, si vieron, repetición, repetición. Casi se prende la última vela, no manches. Ya sé. ¿Sí viste que el manzó? Viste como que quiso regresar. Al huevo, miren. Muy bien. Sprinkles y... Lo bueno que hayan estos sprinkles, pero bueno. Ahora el premio mayor va a ser el jugo Jumex. Este jugo Jumex le gusta mucho a Alexander, ¿verdad, Carlos? Que es el brano, sí. Es como el de manzana. Bueno, todos los que sean de Jumex. También el de Vida. El Vida también. O sea, es igual, esos son de los Jumex. Todos los que sean de Jumex me gustan un chingo. Me gustan la de guayaba, el de Ijo, el de papaya, ¿no? Bueno, me gustan también. Eso tampoco, eso no me gustan ninguno de esos dos. Oigan, si preguntan por Anlaya, está súper dormida. Y aprovechamos. Aprovechamos. Ahorita fuimos a... A comprarme todo. A comprarme una galleta. A comprar todo eso. A Alexander. Y se quedó dormida la camioneta. Perdón, me siento como bien pesada, como si anduviera bien maquillada. El huevo. ¡El huevo! Uy, qué suerte, Carlos. Primer placer, hace el primer huevo. Una, dos, tres. Está bien, te hace bien el huevo. Amor, me está cayendo la ña, perdón, mato. Dios, qué asco. Oh, si me lo dolió, te lo bañaste. Si me lo traza con el piquito, ma. No, lo puse de lado, te lo juro. Güey, como la típica, oigan, cuando íbamos... Uy, se me suena una crema. Cuando íbamos a las asambleas, que los encargaban, gübitos, de los de confeti. Siempre se revientan de lado, o sea, acostados. Una niña y no es... Sofía, me lo reventó parado, Carlos. No, hombre, me lo veo bien feo. Y luego me lo reventó por aquí. ¿Sabes qué, señora, me lo vio por aquí, se lo quise reventar? Que ya hay sopas que no se rompen. ¿Qué pasa, sí? ¡Miche vergasón! No, sí, no se reventó. Ya no queda nada más, así que vamos a poner... Puras cosas buenas, nada más que vamos a poner acá. Y así, este aquí. Y aquí vamos a poner otro huevo, porque se toca... Acapa me toca a mí y tú me lo vas a ver con ganas. Bueno, se lo voy a prender todo una vez. Oigan, nunca me había dado un huevazo. Me acuerdo que una vez en Halloween, allá... Andamos volviendo casas, pues, de morro, nos valía madre. Y una vez me sentí mal, porque andábamos volviendo casas. Y vi una señora de una mercería que nos cae bien gorda, ¿verdad, Carlos? Ah, sí. Porque sin carrera. Y dijimos, por perra, que agarramos los huevos. Sobre, sobre, porque la señora era bien mamona con nosotros. Y luego, lo ya pasamos. Ya cuando íbamos bien cansados, ya después de pedir dulces, la señora estaba lavando el porotón. Me dio bastante sentimiento. Y dije, ay, no, ¿qué ando haciendo? Pero bueno, pues esto es de morros pendejos de secundaria. Yo también les platicaré cosas, pero les va a dar miedo. Sí, a ver, es por el terror. Dos, tres. ¡La simifibra! Echármela en la cabeza. O en la cara, como tú prefieras. ¿Me puedo poner mascarilla? Pero es que está muy líquida. Pues, como tiene modo de ensaciar. Porque se hace un pinche tiradero. ¿Verdad que parece popó de boca? Sí, se hace la sedilla, te va. Ya me voy a bañar. Lucas, no, así. Pues yo también, le llamo el huevo. Carlos, me estás corriendo por el cuello. Por todos lados. Qué asco. ¿Cómo nos vamos a bañar, amor? Pues, ahorita le digo al vecino que saque la manguella y que me haga un paro. Hay que meternos a ver con tu ropa para enjuagarla. Esta va a ser al así, como sea. ¿Esto es tu uno, verdad, Carlos? Sí. No, eso lo hice con trampa, mañazo. Por ganarte el jugo. Uy, ya tengo pa montañar ahorita, palamería de jugar play. Chuchokis y jugo, eh. Un chingón. Yo me voy a ganar dos Springles, si no te voy a compartir. Voy a tener dos Springles. ¿Y de qué son? Estas son de... ¿Son de cuáles? No, estas son de chile. Estas son de queso. De queso y de chile. Ahí va. Una. Carlos, ¿cuál es de mierda? De paja, de semifibra. Y como ya me tienen harta el olor, ya estoy como que vomitándome. Una. Dos. Dos. Tres. Los chetos. Los chetos. Así, como se vayan acabando los premios. Están, ya estás a ver a soplar lento, pero si le soplas de más, vas a mamá, te va a tocar el huevo. Lo voy a poner en el video, se ha hecho un pedo. Polo, es algo normal. Una, dos, tres. ¿No se puede? Nada, nada, me toca. Nada, no manches. Se toca. Así, yendo yendo, porque es la última ronda, es la más difícil. ¿Qué tal, te vas a poner fuerte, pero si eso no llega? ¿El huevo? ¿Por qué? No. No. Carlos, no mames, eh. Oigan, eso... Le soplaste como que de helado, si. No mames, abuelo. Carlos, cuelos limpios de huevo. Esa es mi venganza. Una. Tampoco me he entrado en el huevo. Alguien, ¿o? Puro de confeti. Una, dos, tres. ¡Aaah! 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 ¡Ay no, me está picando mucho el huevo! ¿Qué hago? Me voy a limpiar, rápido. Y bueno, y ganas, aquí vamos a dejar este video. La verdad, esperamos que les haya gustado demasiado. Nosotros nos divertimos bastante. Si quieren que hagamos segunda parte, podemos incluir a más de la familia. Para más extremo. Para más extremo. Nos vamos a desdacharnos cloro, tomar cloro. ¡Claro! ¿Cómo? ¿No pasa nada? ¡Claro que sí pasa! Esto está bien loco, no le hagan caso. O sea, va a estar mal chido porque, de cuenta, si Alex sopla y le cae el huevo, vamos a hacer Uri, Magali y yo. Van a hacer tres huevazos. Dejen su like y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!